Hola compañeros valientes, esto es lo que estará pasando la próxima semana. Para los chicos y chicas de séptimo o octavo grado interesados en probar el voleibol en Indian Trail, tendremos gimnasio abierto el 26 y 25 de enero en el gimnasio número 1 hasta las 7 y 10 a las 7 y 40. Las pruebas serán el 31 de enero a las 2.55 pm hasta las 5. Para los chicos y chicas de octavo grado las pruebas van a ser el 1 de febrero hasta las mismas horas. Esto es un recordatorio para los alumnos que no deben dejar entrar a nadie al edificio después de que haya sonado la campana de la mañana. Después de sonar el timbre los alumnos deben entrar por la oficina. Aunque vean a alguien afuera de las puertas no los deberán dejar entrar al edificio. Los estudiantes podrán retomar fotos de octavo grado el lunes 30 de enero. Cualquier alumno de octavo grado que no estuvo cuando tomamos fotos en diciembre es elegible para tomarse una foto. Si tienes alguna pregunta llama a la oficina de Indian Trail al 630-458-2601. Atención a todos los miembros del consejo estudiantil. Tendremos nuestra próxima reunión en jueves 19 de enero. También tendremos nuestra celebración navideña que nos perdimos en diciembre. Busca a la señora Birgit o a la señora Luz si tienes alguna pregunta. Ahora ya sabes lo que está pasando. Nos vemos en la misma hora en el mismo lugar la próxima semana. ¡Gracias!